Bienvenidos a las mañanas de Ángela. El último programa de la semana viene cargado de energía para pasar un buen rato. Hoy empezamos hablando de música. Nuestro primer invitado es Alejandro Garrido, un violista profesional con muchos secretos a descubrir. ¿No es así, Alejandro? Pues mira, anoche precisamente me intenté ligar a una señora de 80 años y no lo conseguí. ¿Y cómo fue? Pues nada, porque era sordomuda y ciega. Se fue corriendo y no escuchó mis súplicas. Y más tú siendo músico, tocando, un poco difícil, siendo un sordomuda. Fue difícil, fue difícil. Bueno, la música es una excusa para mi verdadera pasión, que es diseñar ralladores de queso para ciegos. Entonces, mientras cocinan, pueden leer. ¿Podríamos decir que es uno de tus hobbies? No, yo no tengo ningún enano. Tengo algún hobby exacto que es este y también soy masajista difuminador de cebras en el zoológico de Melilla. Ah, muy interesante. Sí, las masajas hasta que las rayas se confunden. Pero esto tiene estudios, ¿no? Varios, pero de un día solo. Un día. Tengo tres diplomas fotocopiados, todos. ¿Es académico? Sí, es académico. Estuve becado por Harvard, por Swarney y por Hafer. Harley Davidson y ya cuando me denunciaron, me volvieron a quitar los diplomas, ya volví para España. ¿Y hay mucha demanda? Me han demandado cuatro veces, sí. Y bueno, pero gané, gané todos los juicios. Muy bien, menos mal. Sí, porque lo de los rayadores de queso es muy bonito. Yo vi una primera vez un ciego que cogió un rayador de queso y dijo, ¿quién ha escrito esta gilipollez? Dije, aquí tenemos que avanzar. Entonces les pongo poemas. Eso entonces raya en parmesano, mientras leen a Gustavo Adolfo Harley. Poeta muy bonito. Muy bien. ¿Y relacionarías este hobby con la música, de alguna manera? Por supuesto, todo tiene relación. ¿Qué es la música? Sino vibraciones extrasensoriales. No estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, pero... Pero ya está dicho. Pero está dicho y las mañanas de Ángelas sé que es directo y muchas mujeres lo ven. Muy bien, entonces tienes mujer, estás casado. Sí, sí, pero ya cuando volvió al zoológico solo podía verla los sábados y domingos. Sí. Muy bien. Soy el primer hombre que se casó en aguas internacionales para poder hacer un matrimonio zoofílico. Pero estoy muy orgulloso de ella. O él, no sé todavía lo que es. Todavía no sabes bien bien. No lo sabemos. Bueno, ¿y tienes alguna anécdota a destacar? Tanto como músico, como creador de...? Bueno, ¿de qué tipo? ¿Anécdota... ¿Anécdota... ¿Anécdota triste? No, divertida. Las mañanas de Ángela es diversión. Es diversión, ¿no? La verdad que sí. Yo lo veo mucho. Lo veo todas las mañanas. Y es el momento más bonito del día. Pues mira, os puedo contar la anécdota de cuando... De cuando pisé una manada de caracoles que iban a la playa, todos, y me resbalé, caí encima del último de la cola, nos miramos y nos enamoramos. Ahí conocí a mi mujer. ¡Qué bonito! Es muy bonito y muy gracioso. Hubo boda. Hubo boda, imagino. Sí, derrapamos hasta la boda y sí, había de todo. Había jamón, babas de caracol, muchas lechugas. Fue una boda muy bonita, muy lenta, muy lenta. Fue tres años celebrándolo. Los invitados también, banquete... También tardaron seis años en llegar a los invitados. Mis cebras estaban ahí desde el primer día, difuminadas, y mi novia, pues sí, tardamos un poquito más en que llegaran sus invitados, pero muy felices. Podríamos decir que fue uno de los días más felices de tu vida, ¿no imagino? Claro, porque me casé y a la vez tenía casa, porque claro, la casa de mi mujer, vivimos los dos dentro de ella, una casa de VPO. La acústica perfecta, ¿no? Perfecta. Yo duermo apretadito, pero feliz. Muy bien. Y no me ponen los cuernos, como ya tiene. Tú sí, ayer lo intentaste con... Pero ella es muy liberal. Ella está por el poliamor y por el polígono sur también. Podríamos decir que tenías una relación liberal. Sí, sí. Completamente. De Podemos. Muy bien. Sí, Ángela. Pues, bueno, si te parece, nos podrías explicar un poco tus inicios con la música. Porque de hecho, tú aquí has venido como violista y... Sí, sí. Yo empecé con nueve años a estudiar viola y ahora, como nací un 29 de febrero, pues ahora tengo 15 años del sistema galáctico, por supuesto, pero aquí en España se cuenta con que tengo 40 y, bueno, pues llevo ya 30 años del sistema de caracoles, tocando la viola y muy feliz. Me gusta mucho, se me da bien, por lo visto, dicen los sordomudos, y me realizo mucho, tocando la viola. La viola, Ángela, que te conozco. Vamos, tu programa. Mi programa, sí. Los ves cada día, los te he hecho antes. ¿Lo ves en compañía con tu mujer o nos interesa saber qué audiencia tenemos? Porque a lo mejor tenemos una audiencia mucho más amplia de la que nos pensábamos. Bueno, sí, sí, todo mi vecindario os ve. Hacemos una antena común y todos, en cuanto acaba el programa, nos bajamos al patio a llorar juntos. Muy bien, pues desde aquí un saludo a todos los caracoles y a todo el vecindario. Sí, ¿puedo saludar a mi mujer? Sí, ¿y tanto? Muy bien. Pues si te parece y te apetece, ¿os podrías interpretar un tema? Claro que sí, Ángela. ¿Sí? Bueno, pues si nos quieres decir el tema, antes de nada... Mira, es una suite, es la suite número dos, el preludio de la suite número dos de Juan Sebastián Bach para violonchelo solo, pero se toca también con la viola. Muy bien, perfecto. Pues cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ángela. Pedimos un aplauso para Alejandro Garrido. Gracias, Ángela. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video